Pasamos con noticias en desarrollo, ya que un tiroteo mortal que estalló temprano esta mañana cerca de un centro familiar en Milwaukee está bajo investigación. Nuestra reportera Daniela Cado está ahora en vivo desde la área de North Avenue. Daniela, ¿qué se sabe hasta ahora? ¿Qué tal, Monse? Así es. La verdad que no sabemos muchos detalles, pero sí sabemos que un hombre de 22 años murió aquí en la escena de un tiroteo que estalló alrededor de las seis y media de la mañana. Como mencionaba, no sabemos demasiados detalles, pero sí sabemos qué ocurrió por un estacionamiento al lado mío en North Avenue, en frente de un centro familiar, COA Youth and Family. Lamentablemente, las autoridades encontraron al hombre ya muerto dentro de un carro blanco. Y en estos momentos hay un campamento de fútbol para niños a mis espaldas. Alrededor de 200 niños esperan llegar aquí al parque, así que permanece abierto por el momento. No hay cinta amarilla, ya la policía ya no está aquí, pero tendremos más detalles adelante, a manera que nos vaya llegando. Por ahora, reportando en Milwaukee, Daniela Cado, Noticias Telemundo, Wisconsin. ¡Gracias! ¡Gracias!